En 200 mil millones de pesos, nuestro país no está en condiciones de sufragar, de invertir tanto dinero para resolver un problema que lo podemos atender de otra manera. Se encapricharon en hacer este nuevo aeropuerto cuando se tiene la opción de hacer dos pistas nuevas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. La elección del 18 va a ser más que una elección de presidente de la República. Es un referéndum, un plebiscito, una consulta. Se le va a preguntar a los mexicanos, no va a venir en la boleta, pero va a decir, ¿quieres más de lo mismo o quieres un cambio? Entonces, si la gente vota por un cambio, al día siguiente del triunfo, estoy tocando las puertas de Peña para decirle, este asunto vamos a arreglarlo. Hacer una obra de estas dimensiones ofende ahora con los sismos que hay que construir como 50 mil viviendas nuevas, porque la gente está viviendo en la calle, en la intemperie. Hay que construir hospitales, hay que construir escuelas, caminos, puentes. Hay que apoyar a damnificados. ¿De dónde va a salir para financiar el plan de reconstrucción del país y de apoyo a damnificados? Es un derroche. Todo es influyente.